Castro es un honor, don Sergio Castro es un profesor de música que aunque no nació en el Valle del General, si vino a la edad por ejemplo de 10 años más o menos, estuvo acá en la 12 de marzo, terminó sus estudios de primaria ahí, vino al Liceo Unesco, estuvo en el Liceo Nocturno también y sin embargo a pesar de que no es de nuestra región, él ha dado a nuestro valle innumerables composiciones. Entonces, don Sergio Castro llega acá en el 2000 al Liceo Unesco, desde entonces nos convertimos como un dúo musical donde interpretamos su música y cada año en festivales artísticos de estudiantes, don Sergio compone una canción para el grupo de danza del Liceo Unesco, de manera que su creación musical en Pérez Celedón es fructífera. Cada año el grupo de danza baila su música, era el único grupo que su música, toda era ejecutada en vivo y toda era música original, digamos que tenía su propio compositor. Así es como describe la profesora de música, legado del homenajeado al docente también de música, Sergio Castro. A él se le hizo una actividad para agradecerle todo lo que ha brindado al Liceo Unesco, institución en la cual laboró del 2000 al 2019. Pero además de eso, el carisma de don Sergio, el recordarlo siempre en los pasillos, dando serenatas improvisadas, se iba a las oficinas a dar serenata a los estudiantes, a los compañeros, en donde quiera que Sergio esté, hay música, no importa el lugar donde él se encuentre, hay música, porque Sergio Castro evoca música. ¿Cuántos años estuvo aquí, doña Rocía? Estuvo desde el 2000 hasta el 2019, cuando él se pensionó. Y ya te digo, fueron acá, en este colegio, en este lugar, tocamos muchísimas veces su música, qué sé yo, en el parque, en San José, en actividades diversas, en el Cantón de Dota también fuimos a compartir su música. Pero más allá de esto, Canesita, también cantantes como Oscar Domingo, interpretaron la música de Sergio Castro, rondallas, grupos artísticos diversos, orquestas de guitarra. Entonces hay mucha gente a nivel de todo el país que canta música de don Sergio Castro. Como lo recordamos aquí en el Liceo Unesco, no solo como compositor, sino como una persona con un carisma muy especial, que nunca escatimó en dónde dar su música, ni a quién. Sergio Castro es la música andante. Para su familia, este homenaje significó mucho, sobre todo porque se realizó estando él en vida. Parece muy, muy, muy bueno. De hecho, estaba Sergio ahorita diciéndome, en lo poquito que él podía hablar, que no cree, o sea, que no se merece tanto. Pero en realidad él al Liceo lo amaba, lo quería a montones. Y también así el cariño y el homenaje, él está muy, muy agradecido. Y nosotros, de parte de todos nosotros también, darle las gracias a toda, toda, toda la organización, al director, a toda la gente que ha hecho posible este homenaje a él, ¿verdad? Y como dice usted, en vida, en realidad es más bonito. Y nosotros, como les repito, estamos muy, muy agradecidos por el evento, por la actividad. Sergio Castro destaca por sus aportes en el ámbito musical.